Bueno María, este sábado vas a disputar la Copa de Europa de Atlón en Irlanda, ¿cómo ves esa carrera? Bueno, a priori hay una gran favorita, puede ser la irlandesa que quedó justo delante mía en el campeonato de Europa y luego también la campeonato de Europa Junior, la francesa, que también anda bastante bien, que quedó segunda en cuartera así que bueno, yo creo que habrá un grupito de tres o cuatro chicas extranjeras que estén a buen nivel y bueno, luego también mis compañeras españolas también supongo que estarán adelante junto conmigo Llevas una temporada bastante buena, fuiste la mejor española en Pontevedra, la segunda mejor en Ferrol, la mejor en el Europeo de Holten La verdad es que llevas una muy buena trayectoria este año Sí, la verdad es que estoy contenta, las cosas están saliendo, pero bueno, que realmente estos cúmulos de trabajo anterior que llevo tres años ya aquí en la Blume y bueno, creo que el trabajo bien hecho está saliendo y satisfecha por eso Y este año además vas a intentar clasificarte para la final del Mundial en Australia Para llegar a esa final, ¿qué tienes pensado a partir de ahora? Bueno, tengo la clasificatoria en Hamburgo y luego Londres a priori y bueno, espero que junto con los puntos que consiga este fin de semana y esas dos pruebas y la Copa del Mundo de Hungría pues espero tener opciones de ir a la final del Mundial a Australia Y luego, si al final te clasificaras para la final del Mundial, ¿luego querrías ir al Campeonato de España o todavía lo ves un poco lejos? Hombre, el Campeonato de España siempre habrá que ir, supongo que si se va a Australia lo normal es que se llegue bastante tocado y que no tengas las mismas opciones que si no vas, pero seguro, seguro que iré porque hay que cumplir con el club y creo que es una prueba que hay que hacer Bueno, pues que tengas suerte este sábado María y a ver si sigues teniendo estos buenos resultados Gracias